¿Qué tal amigos de Maestro TV? Nos encontramos aquí a un costado del Ágora, el estandescente, y estoy con el doctor Jorge Alberto Ramírez Caso. Él es docente del Instituto Politécnico Nacional, orgullosamente perteneciente a la sección 60, además es médico cirujano y bueno, nos vino a dar una conferencia acerca del abuso de antibióticos. Doctor, ¿nos podría decir cuáles son las consecuencias del abuso de antibióticos? Bueno, la primera consecuencia que hay con el abuso de antibióticos es de que hay un fuerte estímulo para que aparezcan bacterias resistentes a los antibióticos, con lo cual hay una complicación hacia el paciente en una forma importante que incluso le puede llevar al paciente a la muerte. ¿Cómo considera usted que podría combatirse esa problemática? Bueno, la primera de ellas es evitar la automedicación. Todavía existe en México una gran cantidad de automedicación y la otra es evitar que el paciente guarde los antibióticos sobrantes de un tratamiento para la próxima ocasión en que se enferme por algo parecido. Eso es lo primero. Lo segundo es cumplir con los esquemas de vacunación porque eso evita la posibilidad de nuevas enfermedades que requieran posteriormente antibióticos. Esas son fundamentalmente las dos cosas. Un uso adecuado por parte del paciente. No exigir el paciente antibiótico al médico porque hay médicos que se quejan de que el paciente es el que pide el medicamento cuando en realidad no lo requieren. Y el médico a su vez es ser consciente que cada vez que manda un antibiótico es un estímulo para generar nuevas resistencias. ¿Usted en dónde imparte clases? Yo doy clases en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Estoy en décimo semestre dando clases precisamente con los temas de farmacología aplicada y terapéutica médica. Muchas gracias, doctor.